Ninguna entrevista es una entrevista más, pero siempre hemos de agradecer al CIEMEN, la entidad de donde estamos, una entidad histórica que nos abre este espacio para realizar nuestras entrevistas, la charcha Barcelona Antirrubors, una red importante para deshacer tópicos sobre todo sobre la inmigración, aquí en Barcelona, un proyecto muy interesante del Ayuntamiento de Barcelona, también posicionado por el Ayuntamiento, Latins por Cataluña, una otra red también que trabaja el tema de nuestras latinidades aquí en donde vivimos, e Itacat, la agencia de comunicación intercultural, que ya hace varios años también, y es una de las formas que lo encontramos de hacer nuestra voz presente. Entonces, estamos hoy con Rita. Rita, nos conocemos ya, es verdad, la gente que viene, el mundo aquí es el más pequeño para nosotros, ¿no? Que bien por nosotros, estamos muy cerca de nosotros, nos apoyamos, nos caímos, nos ayudamos a levantar, ¿no? Pero yo creo siempre que tú te presentarías mejor para la gente que no te conoce y mira la cantidad de gente que piensa que te conoce y yo creo que no te conoce. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Mira para acá. Yo soy Rita, Rita Estilo, como todo mundo me conoce me conoce, me llama Borreta Estilo. Yo vine de una familia, gracias a Dios, mi mamá es Josep Guerreira y una familia de siete hermanos que, que, en realidad era una unión muy grande. Ahora no, porque estoy aquí, unos morreron y, ¿sabes? Entonces, la separación fica triste, la mamá morre, el y pasa todo eso. Mi vida en sí fue, gracias a Dios, fue la creación que mi mamá dio para nosotros, super... Desculpa, yo hablo en portugués, ¿no? Si puedes hablar más de ella. Ah, vale. Vale. No te preocupes, es comprensible. Hasta ahora ha sido muy comprensible, Rita. Que vengo de una familia muy, muy unida, ¿no? Como una familia, de siete hermanos, con mi madre, mi padre es portugués, mi madre es portugués, mi madre es brasileña. Y gracias por mi madre también nos da mucho cariño, ser criada por madre es muy difícil, hoy en día no es así. Y jugábamos, yo siempre bailaba, siempre bailaba, siempre, 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 siempre bailaba, siempre. Mi madre decía, esa niña, no sé qué tiene, siempre bailaba, siempre. Y... Río de Janeiro, ¿no? Río. Sí, soy de Río de Janeiro, nací en una favela que se llama Guararapes, que está bien cerca del Piedro Corcovado. Esta favela es un... para mí es una... es una mejor favela que ya he visto en mi vida, en serio. Onde la gente dice, ah, no me gusta vivir en favela, pero la mía no. La mía favela siempre... no sé, era mucha unión con la gente de ahí, con los amigos, todos se conocen, todos los niños estudiábamos juntos, no es esta violencia. Después, sí, que empezó... Ha cambiado ahorita ahora. Ha cambiado, sí, ha cambiado. No, no, nuestra favela continúa igual, pero la gente, a veces, viene de fuera. Claro. No es la gente de ahí, ¿sabe? Sí, lo tengo. Es muy difícil, entonces, veo un sitio así, tan bonito, y es muy bonito, mucho verde. Y salir de ahí... me costó. ¿Cuándo has venido para acá? ¿Cuándo has venido para acá? ¿Hace tiempo que estás colectivo? Sí, hace mucho tiempo que estoy aquí. Yo fui una de las primeras brasileñas que empezó a dar clases de samba aquí, llegué aquí en Barcelona en 92, pero antes yo estaba en Palma de Mallorca, antes de venir para acá. Y la primera negra que conocí aquí fue Glaucenira. Pero antes de eso, mi madre, mi madre siempre salía en las escuelas de samba en Brasil, como antigamente se diría cabrocha. Cabrocha es una persona que samba, que baila, ¿no? Que sale en las escuelas de samba. Y yo decía para mi madre, mi madre, ah, ella se candidató para ser reina de carnaval. Y yo decía para mi madre, pero tú no sabes samba, ¿cómo tú estás apuntado para eso? ¿Pero cómo? ¿Qué cabrera no sabía samba? Porque antigamente era diferente el tipo de samba. Claro, te comprendo. Yo vengo de trabajar con Oba Oba hace muchos años. Y en aquella época, el samba nuestro era diferente de lo que hacemos hoy. Entonces en aquella época, para mí, si yo me recordo, yo no sabía también samba porque el samba era horrible. Era un movimiento muy raro que hacíamos nosotros. Ahora no, ahora está muy bonito, está con mucha elegancia, ¿sabe? Con mucha postura, eso me encanta. Pero antes no. En la época de Oba Oba con Sargentelli, no. Hemos trabajado el cuerpo también. Ahora tenemos, no sé. No, la chica siempre fue muy linda, pero en términos de samba, no era un movimiento bonito que hacemos como hoy, ¿sabe? Lástima que no podemos enseñar cómo seguir. Pero tú sí, tú tienes la samba. No, sí. ¿Te incorporabas el samba? No, sí. Oye, gracias a Dios, fui una de las primeras. Levanté la bandera aquí y mucha gente, a veces, me llevaba mal porque pensaba que yo quería otra cosa. No era, ¿sabe? No, yo nunca tuve envolvimiento con nadie y mucha gente se convocaba. Ah, esa chica es brasileña, samba, ¿qué samba? Y no era esto, ¿sabe? Até en la lambada, pensaba que yo quería ligar, ¿sabe? Con ellos y yo digo, no, yo soy casada, no, yo solamente quiero bailar, quiero dar clase. Y yo me acuerdo de eso, cuando corría la mano de una persona para bailar, la persona se quedaba un poco así. Pero también venía el prejuicio, el estereotipo de la dona brasileña, mujer brasileña. Pero no, pero hoy en día tocamos, la gente no pasa nada. Pero antes no se podía tocar, porque la gente pensaba que tú querías algo más. Eso, yo no sé por ser negra, porque até hoy también pasa por esto, porque yo veo hoy en día diferente. Pero antes era más fuerte. Pero hoy me dicen, ¿no? Mucha chica. Hoy, ¿tú eres de Brasil? Sí, soy brasileña. Ay, pero ella también, como una chica blanca también. Pero ella también es de Brasil. Y yo, sí, porque en Brasil tiene blanco. Por favor, no, entonces, 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 entonces tenía esto, cuando una chica blanca venía para bailar lambada, no pasaba nada. Pero conmigo la gente pensaba que yo no quiero nada, solo quiero dar clase de lambada y ya está. Y era diferente, pero... Todas las clases al mundo ahí. Sí, sí, do clase, monté una escuela de samba, Alegria de Barcelona, gracias a Dios, estamos ahí en la lucha. Habla de la Alegria de Barcelona, ¿verdad? Habla de la Alegria de Barcelona, ¿verdad? A Alegria de Barcelona fue un sueño que tengo de muchos años, pero mucho, pero muchos, muchos años. Y conseguí realizar ese sueño con un grupo de amigos que tengo, que me ayudó a realizar este sueño, que me da gana até de llorar, porque, sabe, poco a poco, sabe, con mucho amor, con mucho cariño, para montar esto es difícil, porque tiene que tener gente que tenga mucha gana. No es la visión de tener dinero, sabe, es la visión de traer de verdad alegría, porque la verdad, tiene personas que se interesan, no, yo quiero, pero yo quiero ganar dinero. No, aquí no hay dinero, aquí tú tienes que venir con mucho corazón, con mucho amor, sabe, y disfrutar. Por lo que yo conozco también, porque siempre que puedo participo, Alegria de Barcelona es un proyecto sin ánimo de una asociación, sin ánimo de lucro, que se llama Zappé. Zappé Asociación. Zappando Alegría por el Mundo. Mira cómo sabe bien. Hombre, esta historia es muy importante para Barcelona y para nuestra comunidad también aquí. Sí, sí, es verdad. Ha involucrado mucha gente. Sí, sí. Y no solamente gente del oriente, gente de... No, sí, sí, no, no, y yo conozco cento, casi cento, cento e vinte, cento e quarenta países, no me recuerdo. Yo viajado mucho, 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 gracias a la danza que conozco varios países, porque si no yo no iba a salir de mi favela. Yo iba a quedar en Rio de Janeiro, tal vez con varios hijos, no sé, no sé. No tengo hijos. No sé, no, yo no tengo hijos, yo no tengo hijos por escorrer esto. Porque a mí me encanta viajar, me encanta conocer otros países. Pero, na verdad, na verdad, yo hago samba, no es solamente por el dinero, sabe. Es por amor, amor de verdad. Quien me conoce aquí en España sabe lo que estoy hablando y va a decir, sí, la Rita tiene razón. Y yo no vengo por el interés, ay, venga, voy a ganar dinero. Es una cosa que toca, que mis alumnos dicen, Rita, me encanta hacer clase contigo porque tú demostras, no solamente la samba, tú explicas, do zero, sabe, do inicio, de todo. Pergunta a un brasileño donde nace la samba, un carioca, no sabe, no sabe. Yo perguntei un día a una carioca donde nace la samba y dije, no sé, Rio de Janeiro. Y yo, no, parece que es Rio porque tiene samba, todo. No, no nace ahí. Y mis alumnos saben. ¿Ves? Mis alumnos van a responder, mis alumnos saben de muchas cosas. Porque yo no enseño solo samba. Es igual que tú sabes bien, porque tú conoces el tema de la capoeira. La capoeira también tiene todo un estadio por detrás. No hay llegar y empezar directamente a, ¿no? También, no, no, es eso, es eso. A mí me encanta la capoeira. Y tiene muchos capoeiras aquí en Barcelona que me encantan. Porque es una danza, ¿no? Que saca a muchos niños de la mala vida. Sí. ¿Sabes? Porque yo tengo un amigo que estaba, ahora ya no está más, que se llamaba Reisinho, que estaba en Lloret, daba clase ahí para los niños de Cali. Y era muy guay. Marita, estamos recibiendo mucha gente, está llegando mucha gente de Brasil. Quizás por el tema de cómo está el país ahora. ¿Tú cómo lo ves? Porque hay una llegada de gente de Brasil ahora. A mí me gusta. Sí. Sí, a mí me gusta. Mucha gente dice, ah, no quiero me mezclar. Y yo no veo. Sí, eso me mata. Cuando una persona me dice delante de mí que no quiere se mezclar con otra persona que es de tu país. Y mucha gente lo hace. Pero, ¿sabe por qué? Eso me enfada un montón, ¿sabe? Porque cuando tú no necesitas de esa persona, tú dices, no quiero me mezclar. Pero cuando tú necesitas, tú eres el primero a buscar a esa persona. ¿Sabes? Porque nunca, nunca tú puedes decir, no voy a mezclar con esa persona, no quiero mezclar con esta persona. No se puede decir esto. Yo, gracias a Dios, a mí me da igual a la gente. Yo siempre estoy ahí, la gente me conoce. Mi puerta de mi casa está abierta, ya ha ayudado español, brasileño, africano. Ya vive en mi casa un montón de gente. Y, ¿sabe? Eso no me, no me... Para mí, me da pena que la gente tenga esa visión de desclasificar la gente. No quiero esto, no quiero aquí. Y, ¿sabe? Te veo feliz. ¿Tú eres? No, yo sí. Sí, tú eres. Yo te veo. Yo me do con todo tipo de gente. No me gusta gente que está involucrada en alguna cosa que no es mío. Yo no, no, ahí no. Pero toda la gente que está ahí en la vida, está bailando, nos pagodes. Yo, yo conozco mucha gente. Y bien, nunca tive problema con nadie. No, no, sí, sí, sí. Y gracias a Dios, fue un... Tive una buena educación. Pero dime, si la gente quiere bailar contigo, ¿qué tiene que hacer? Es que no está aprovechado. Hay gente que me decía, vas a estar rita. Queremos a ver, porque a veces es un espacio, estás muy ocupada. Ahora mismo sale de aquí y te vas. No, yo salí de mi trabajo, porque yo trabajo en una oficina, de las ocho hasta las seis de la tarde. Salí correndo, venido para acá y estoy aquí ahora y ahora voy a dar clase, que es aquí en la Plaza de Santos, que es una escuela de burlesque. Yo do clase de samba que se llama samba burlesque. Yo mezclo samba con burlesque, es que es muy bonito y está bien, me gusta. Quien quiera venir, solamente busca la clase, corre mi número de teléfono. Muchas personas me conocen, saben dónde soy, estoy. Saben. No Facebook, en Instagram, Rita Estilos, y saben, pueden enviar mensajes. Y ya está. Yo clase ahí, estoy dando clase los lunes, que hoy es lunes, martes, en la Escuela de Danza de Alina, que está en Rodeo de Luria, 119. Y los jueves do clase en el Pueblo de la Figueira, que es la clase gratuita para los socios, pero quien venga también puede entrar y puede bailar con nosotros. Y es gratuito también. Y los viernes do clase también. Yo no paro. Vale. Está llegando el carnaval, no podemos acabar esta entrevista. Sí, quiero que vengan los ensayos, por favor. Fue muy bonito ese ensayo. Y vamos a apuntar el carnaval. Sí, carnaval, esperamos, ¿no? Uy, que salió todo bien. Sí, saldrá. Día 8 tenemos ensayo. No, día 25 tenemos un mini carnaval que va a estar en la Plaza Roja, en Torre de Baró. En la parada de tren Torre de Baró estaremos todos ahí. 25 de enero. De enero, ahora. Sí, ensayo, ensayo. Pensamos en carnaval como en Brasil. Sí, estamos ensayando. Este ensayo, como caminhar, sabe? Es un ensayo que vamos hacer ahí. Y también vamos hacer día 8 de fevereiro, ensayo, que es el último ensayo. Y día 22 de fevereiro estamos esperando. Y también tenemos la Gala Gay. La Gala Gay que será en Cities, que también va a estar toda la... En las acciones tradicionales en la Gala Gay. Sí, porque... Sí. No, esta es la Gala Gay, es la primera vez. Es la primera vez. Pero las estáis en Cities, vosotros. Sí, nosotros desfilamos en Cities. Estudio y me desfilamos en la Coya 123. Pero es la primera vez que sale la Gala Gay. La Gala Gay es como en Tenerife, no? En Las Palmas, no sé si. Sí, entonces nosotros vamos hacer con Nacho, es el encarregado de todo y será lindo. Va a estar la alegría de Barcelona, estaremos presentes. Y va a tener varias personas de fuera que vienen para hacer, para participar, ¿no? Y nosotros, el día, no sé si es el 24, que es domingo desfilamos, domingo de carnaval, y desfilamos el 20 de martes. Yo no me acuerdo porque estoy... Sí, la gente se pondrá en la página de la SAP. Sí, sí, sí. Quien quiera venir. A la línea de Barcelona. Mucha gente dice que martes es mejor en Cities, pero a mí me encanta. Al lunes también, ¿eh? De la mía, ¿eh? No, lunes. También, te lo juro. Yo he ido al lunes. Y me llamó, me sale mal porque me pidió para desfilar comigo. Rita, quiero desfilar, por favor, pero estamos encima. Vale. Entonces, yo expliqué para varias chicas que empezamos en junio. En junio empezamos todo. Para, ya hablando de carnaval, ¿sabes? Claro. En junio empezamos. Claro, con las clases, pero en junio empezamos ya montar, hacer la lista de quién va a venir, quién no va a venir. Pero, Rita, como en Brasil, ¿cuándo empiezas el carnaval del año que viene? En marzo, en marzo, porque tú acabas el carnaval y ya estás, la comunidad entera está en volto. Por eso me salió mal porque, ah, por favor, yo quiero, no, no es... Porque te haces todo y un poco más. Sí, pero... No, pero me da pena porque son muchas chicas, muchas chicas, pero... Yo siento que hayas trabajado, ¿no? Yo le dije, si quieres venir y sale, puedes venir, pero para desfilar en sitio no puedes. Aquí, más o menos podemos dar una forma. Porque este año vamos hablar de Amazônias. Ah, sí. Este tema igual. Sí, esto. Queremos salvar Amazônias. E o nosso... Tenemos o nosso... Como se dice... O que desenha as roupas, ¿no? Sí, el designer. El designer que usa carnavalesco, Vander Lee. Oh, hay que cada cosa linda. Es que es un artista práctico ya, de mano llena. Es un buen artista práctico. Es una persona que... Tu conoces, ¿no? Claro, Vander Lee desde muchos años. Entonces, Vander Lee, hay que cosas lindas, lindas. Y tenemos sorpresa da Porta Bandeira, tenemos sorpresa do Mestre Sala, que son gente más linda que yo lo quiero mucho, porque para llevar un estandarte no puede ser cualquier un. Para llevar un estandarte de una escuela de samba, tú tienes que amar mucho esta persona. Porque esta persona tiene que llevar esto aquí dentro. Es como un montón de amor que lleva un estandarte, ¿sabes? Entonces, esas personas quiero mucho, no quiero, no me vas a hablar. Porque esas personas, yo las amo. En serio. Porque son personas que conozco mucho tiempo. Son personas que conozco muchos años. Y, sí, venga, yo quiero. Me quedé de boca abierta porque, ¿sabes? Yo, por eso nosotros no teníamos Porta Bandeira en el Mestre Sala. Porque tienes que salir, no puedes, tú, no, no, no. Yo vengo con muy buenos ojos, porque es una cosa de mucha espontaneidad, porque es carnaval. Pero tienes una base de, ¿no? Tenemos, me voy yo también. ¿Tú vas a disfrutar con nosotros? Uy, qué bien. Tú, ahorita, alegría de Barcelona. Te vamos a hacer un poca bien bonito de indio. Sí. Sí. Vale. Un indio bien bonito. Voy a hablar con Wanderly para que te lo haga. Hombre, a Wanderly. Alegria de Barcelona eres tú. No, Alegria de Barcelona somos todos. Es que tú eres muy alegre. Mis alunas, mis alunas, siempre digo, Alegria de Barcelona somos todos. Es verdad, es un buen grupo. Entiendes? Y, claro, eso no, yo digo, y repito, es una creación de todos. Pero, un presidente, una presidenta, que el presidente es mi marido, que es William Ramos, Pantera. No le gusta que él dice, William dice que es Pantera. Y, yo soy la vice, pero yo siempre digo, en reuniones que hacemos, tienen que se involucrar todos, porque, daqui a un momento, yo me voy. Se va a William, tienen que, ya saben cómo va la temática, cómo va todo, porque cualquier persona puede ser un presidente, puede ser un... sí o no. Claro que sí. Entonces, yo siempre digo, cuidado, tienen que aprender, tienen que estar ahí, tienen... y ahora me hace mucho caso, porque, daqui a un momento, yo me retiro, yo estoy muy cansada. Porque cansa. ¿Por qué es cansada? Sí, pero es mucho, 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 mucha cosa, en serio. Porque no es solamente carnaval. Es carnaval, es espectáculo. Mira cuántos años yo do clase aquí, mira cuántos años yo bailé. Yo bailé con Sargentelli, con Sargentelli, imagina, hay muchas chicas jóvenes ahora que vienen y, ¿sabes? Entonces, yo hago con amor, yo hago con mucho amor, no es por dinero, no es por nada, es con amor. Todos los que te conocemos lo sabemos, pero era importante hablar de ti también, que la gente viniera y... Habla de mí, voy a hablar de mi perro, que yo lo quiero mucho, Lion. Sigo Instagram de Lion Stylus, y de estilo Lion Stylus. Este es mi perrito, que yo lo quiero mucho, amo, 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 este es mi hijo. Pero, no, hombre, vamos a hablar en serio. Entonces tenemos el Wanderly, que es un carnavalesco, también a Claudia, a Claudia hace mucho, como se dice... Sí, sí, ella hace unos dibujos, ella hace un... todos hace un poquito, la Olga... Es verdad, yo creo que hemos conseguido juntar un grupo de personas, hay que reconocer, alrededor de una persona que para nosotros todos es así, es un licuado. ¿Quién es la serie? Sí, sí, no, la Glacenina es nuestra reina, que va a estar ahí siempre, siempre, siempre. Pero, yo creo que ahora estamos mejorando. No, yo siempre, siempre, cuando voy a algún sitio que ahora voy a hablar, yo siempre recuerdo de toda la gente que empezó. Que empezamos, éramos... Yo, la, 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 la Ociama, que tú conoces, a Siomar, la hermana de Siomar, la Nuria, la Beatriz, que hoy está ahí con nosotros, gracias a Dios, a Beatriz, una persona que me tranquiliza, ¿sabes? Y ella, Rita, tranquila, y yo. ¿Y se mantiene el grupo? Sí, sí, mantiene. Está la Beatriz, está la, 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 la italiana, la Valeria, que baila forró y le encanta a gafira. Está... Si, eso es verdad, la Valeria, la Valeria, más... Y samba muy bien. Y en el concurso de la reina, de la batería, está una eslovena, una gitana. Eso es verdad, y una japonesa. Una japonesa y a la peruana. ¿Y a poeta? Sí, una peruana. Pero si nos abren la boca, se solamente por la samba, todo es decirlo. Pero si sabe que es esto, es aquí. Yo, las veces, cerro los ojos, samba. y el sentimiento entra, porque tú no puedes llegar a sabar no engaño a sabar, no el samba no se aprende solamente mirando un video porque mucha gente dice yo aprendí a ser profesora mirando por YouTube pero tú mira ahí por los sentimientos aquí si tú no tienes esto tú vas a ser pero no vas a ser, sabe, no vas a ser raro y eso yo tengo muy claro con la niña y yo digo, vale, puede mirar a Belinha, que es nuestra musa yo, puede mirar a Belinha en YouTube, pero tú tienes que bailar con la Belinha y ella misma dice, que diferencia porque claro, es el sentimiento no es solamente ver un video como la persona está siendo pero tienes que también mirar esta persona Belinha Delfín es una... conozco de herenina, conozco toda la familia y este año va a venir, va a quedar tres meses en Barcelona y vamos a hacer, uff, mucha cosa, mucha cosa es que, para aclarar, es como si estuviéramos nosotros aquí y aquí con nosotros está imagínate, toda la zona va a una escuela de samba entera sí, mucha gente la batería, que también está genial, ¿no? sí, 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 no, mucha gente, sí pero reconozcas que eres un icono de Belinha ya, Rita, por favor ahí estaba un pagode, estaba ahí, mis cosas me hicieron llorar porque yo, ay, hablaron rita ay, estamos en un hotel O.D. estaba la Maré, estaba... Maré Folino, Lóna Lóna y Leo, ¿no? Leo Cavaco y ahí, Rita, ay, empezaron a hablar de mí, me quedo un poco con vergüenza, ¿sabes? Maré De verdad, mira, me hace todo, me manda bailar me manda bailar, como tiene mil, millones de personas ahí no me manda, no me habla así delante de... me quedo con vergüenza sí, baila es que te emociona, yo te conozco porque la gente, se toca la música, la gente no levanta, yo levanto yo no tengo vergüenza de bailar yo lo quiero, yo amo esto, es como se dice, mi corazón no palpita, mi corazón samba ¿entiendes? Entonces, claro Está bien para acabar la entrevista, mi corazón no palpita, mi corazón samba Ah, entonces ya está, mi corazón no palpita, mi corazón samba ¿Sí? Gracias, Rita De nada Y viva el carnaval y viva la samba La pasaré muy bien Muchas gracias De nada, lo mereces, por favor Gracias, Rita 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 Gracias, Rita